Detienen a hombre en Ayutla por presunta delincuencia organizada. La Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco de la Fiscalía General de la República informó que la Policía Federal Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Néstor acusado de delincuencia organizada en Ayutla. Esta persona lo señalan como probable responsable de la Comisión del Delito de Delincuencia Organizada, previsto y sancionado en el Código Penal Federal, describió la Fiscalía General de la República. Néstor no compareció ante el juez de la causa cuando lo requirió por presunta delincuencia organizada, por lo que elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General de la República en Jalisco le cumplimentaron el mandamiento judicial al detenerlo en calle Josefina Ortiz de Domínguez de la Colonia Centro en el municipio de Ayutla. Las autoridades policíacas federales lo dejaron a disposición del juez antes referido en el Centro de Justicia del Estado de Jalisco, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho. El 29 de diciembre de 2023, la Fiscalía General de la República también confirmó la detención de otra persona acusada de presunta delincuencia organizada en el municipio, por lo que es la segunda detención de este tipo en los últimos meses. Con información de Lauro Rodríguez, Yasmín Hurtado.